bienvenidos a pensando cuba un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla bajo la conducción de pedro acosta y hernán alberto transmitidas a través de los canales de cubanet tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de pensando cuba me acompaña como siempre desde madrid mi amigo y colega hernán alberto y acá desde miami les habla pedro aco cómo estás hernán qué tal pero cómo estás tú bien bien bueno hoy vamos a hablar con con un buen amigo nuestro como he dicho en otras ocasiones ha sido al programa el historiador politólogo y vicepresidente del consejo para la transición democrática en cuba manuel cuesta morúa cómo está morúa bien pero los límites estrechos de la isla pero bien son dos siempre de ánimo aunque te machuquen un dedo no se puede perderle si se pierde eso perecemos así que queríamos haber hecho morúa y lo hablamos un programa contigo y con coronar pero nos ha sido algo imposible era una conversación él se ha ido complicando y bueno ya le hicimos una entrevista de él sobre algunos aspectos y voy a empezar contigo con una pregunta que le hicimos a él porque se habla y veo a veces en las redes la gente hablando de anexionismo cuba estado 51 y olvida muchas cosas como le decía aburona que eso es un eso es como el amor depende de dos y estados unidos jamás en la vida ha tenido interés a lanzarse a cuba algo que yo me alegro mucho porque no estoy de acuerdo con eso y también la gente alega que cubano no tiene capacidad para dirigirse que qué me puedes decir al respecto esto hermanos es increíble horas bueno a ver después el intento de comprar cuba en 1848 ee 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 sacrifice minus antes vuestra por decirlo en el lenguaje más cubano desmayó la idea de de alguna manera anexar Cuba a los Estados Unidos hubo aquel intento anterior de Narciso López que obviamente no era cubano en ese momento la nacionalidad se estaba conformando y tuvo cierto digamos impulso en aquel momento cierto digamos cierto renombre de día porque Narciso López también tiene que ver con la bandera cubana pero eso fue una corriente marginal plantear eso es un problema que no solo no tiene que ver con las corrientes y las tendencias fundamentales en la historia cubana esa no era de las fundamentales en realidad por lo pronto no transmitía el sentir del pueblo sino que ni siquiera de la élite a ambos lados en Estados Unidos y Cuba pero para mí refleja ese otro problema muy actual ¿no? que es el digamos esa tendencia a buscar soluciones para Cuba en el siglo XVIII en el siglo XIX ¿no? lo cual refleja una desconexión con el mundo actual y con la Cuba actual ¿no? y con la Cuba real esa tendencia a buscar soluciones y fórmulas en el siglo XVII en el siglo XVIII tiene que ver mucho también con otras posiciones que hay ¿no? eso va a ser una revolución amada eso de pensar que porque en Cuba en la historia las decisiones los diseños de la independencia tuvieron mucho que ver con los cubanos viviendo en el exilio pensar que ahora puede ser exactamente lo mismo eso es como una especie de retrotraer el pensamiento político buscando soluciones fantasiosas en una época en la que ya no vivimos que nada tiene que ver con la realidad mundial con la realidad global con la realidad política y con la realidad de política y que como muy bien dice Boroná requiere que la otra parte se quiera casar contigo ¿no? y aquí no se puede actuar como la novia que uno tenía en en la primaria ¿no? que uno decía esa es mi novia solo que ella no lo sabía ¿no? y yo y yo creo que que aquí se necesita un poquito más de de digamos de madurez política en el sentido en el sentido de que la fórmula para el cambio democrático y para el destino de Cuba deben buscarse en las profundidades de su historia como tendencia cultural como pensamiento como mentalidad y también en la realidad política de momento eso lleva al problema del fondo que tiene y lo que refleja un poco es esa impotencia que hemos sentido los cubanos a lo largo de la historia todavía eso persiste de si somos capaces para el autogobierno ¿no? y aquí hay otras tantas cosas que que analizar pero no coincido con los que creen que Cuba no está preparada para el autogobierno de hecho que hayamos tenido tantas dictaduras reflejas que hay un sector ciertamente en la cultura política cubana que no permite el autogobierno que ha tenido una hegemonía en la historia de Cuba que nos ha llevado a a dictaduras la de Machado la de Batista luego la de Fidel Castro para cerrar precisamente esa capacidad plural que ha tenido la sociedad cubana de buscar fórmulas democráticas de autogobierno que pueden funcionar muy bien como han funcionado en otros países del Caribe y América Latina y del mundo antes de darle la palabra voy a discrepar contigo lo de Fidel Castro no es una dictadura es una democracia revolucionaria que no admite de pancia vamos a aclarar los términos Hernán ok también la pluralidad de opiniones es justamente esa capacidad que tenemos para vivir en democracia Manuel yo te escuchaba y concuerdo contigo pero al mismo tiempo pensaba que ese argumento que se utiliza respecto de que los cubanos no pueden no están capacitados para el autogobierno te parece mucho a algunos de esos argumentos que dicen que y casualmente también esos regímenes autoritarios no sé los países árabes no están preparados Irán no está preparado para autogobernarse o Irak no está preparado para autogobernarse o China no está preparado para autogobernarse y hay quienes dicen bueno a ver en términos en estos países en términos religiosos culturales y demás hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos que no no se van a reflejar indefectiblemente de la misma forma que se reflejan en Occidente entonces permiten insistir en la pregunta de cómo defender que los cubanos sí pueden autogobernarse cuando como tú bien decías nunca tuvieron la oportunidad de acuerdo sí mira es muy buena tu pregunta yo creo que se puede defender y yo defiendo la capacidad de autogobierno de los cubanos basado en varias cosas varios elementos primero el Cuba ha puesto siempre de relieve la necesidad y la posibilidad de la educación es decir la fundación de Cuba tiene que ver mucho con la educación esto no se ha puesto de relieve la conversación pública sobre Cuba con mucha fuerza pero yo soy los que piensan que Cuba se funda porque se educa y que los iniciales la élite inicial que tenía que ver con la formación de la nacionalidad cubana siempre le prestó mucha atención a eso y para la democracia la educación es importante no es decir hay una base fundamental para eso segundo elemento porque creo que si estamos preparados por el autogobierno es por la capacidad que ha tenido Cuba siempre de recuperación económica cuando le han dado la posibilidad cuando ha tenido la oportunidad y para la estabilidad de la democracia en cualquier época ahora obviamente eso no ahora es más claro la necesidad de tener un modelo económico sostenible sustentable para hablar en términos actuales y que además tenga capacidad de recuperación hoy es más claro eso pero eso siempre lo tuvo Cuba en las mismas luchas por la independencia la economía cada vez que tenía capacidad de florecer florecía eso lo sabe todo el mundo eso es un conocimiento común en en los primeros 30 años del siglo XX el empuje de la economía cubana fue creciente una tendencia ahí y se decía ya a la altura de los años 50 que Cuba estaba entre los tres primeros países de América Latina por su economía una isla de Caribe en aquella época con cinco cinco y tantos millones de habitantes tres millones de habitantes productivos de alguna manera aquí hay un segundo elemento la capacidad de estabilidad y crear un modelo económico inclusivo tercer elemento que yo creo que es importante que es importante tiene que ver con la fuerza que siempre tuvieron las organizaciones de la sociedad civil llámese sindicatos llámese digamos movimiento de lo que hoy llamaríamos movimiento de identidad movimiento afrodescendiente movimiento de mujeres movimientos culturales eso siempre tuvo una fuerza tremenda es decir aquí hay tres elementos fundamentales que son básicos para lograr la capacidad de autogobierno de un pueblo qué pasó cuál es la falla que de alguna manera impidió estabilizar la democracia en Cuba creo que tiene que ver mucho con una falta de cultura constitucional a pesar de que en la fundación de Cuba la guerra iba aparejada a la constitución a pesar de eso había una falta de cultura constitucional en élites importantes del país esa falta de cultura constitucional no permitió de alguna manera que cuajara entonces una cultura constitucional en el resto de la sociedad porque estaba trabado ahí y le dio siempre posibilidad a las élites ambiciosas a las élites políticas hegemónicas de controlar todos los resortes de la política y la única manera que tenían de hacerlo era justamente o intrigando o utilizando elementos de fuerza ¿no? y yo creo que eso es un elemento que conspiró el último elemento que conspiró y que no no ha muerto todavía en la mentalidad cubana es esa idea de revolución es curioso esa idea de revolución lleva siempre a que un grupo minoritario sean artistas intelectuales o políticos o abogados o lo que sea hay un grupo siempre ha habido en Cuba un grupo minoritario pero muy poderoso con muchas ansias mesiánicas con una capacidad mesiánica inmensa y esa idea de revolución que ha venido desde el siglo XIX ha debilitado la capacidad de al mismo tiempo pensar en el pluralismo en el reposo democrático en el reposo político estos son los dos elementos que han conspirado contra eso pero han habido los tres fundamentales para el autogobierno están presentes en la cultura de la posibilidad de desarrollo y ahí hemos hablado un poco de anexión y demás cómo tú consigues las futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos son necesarias pienso que hay una parte que está respondida por el actual gobierno la actual dictadura que son enemigos se consideran enemigos de Estados Unidos pero es imprescindible el comercio con ellos cómo tú ves estas futuras relaciones desde el punto de vista político y económico yo creo que la futura relación puede y debe ser una relación entre dos países democráticos que respetan cada uno su soberanía que cooperan en la estabilidad de un modelo democrático en la región que comparten en Cuba se juega pelota como deporte nacional una vez que se importó eso de Estados Unidos por lo tanto comparten lazos culturales fundamentales que yo creo que ayudará mucho a soltar esta relación hoy por hoy ya hay muchas familias en los Estados Unidos y en los Estados Unidos yo creo que en un futuro democrático algún por ciento regresará a Cuba a desarrollar sus proyectos su misión sea cual fuera pero muchos van a quedar viviendo en Estados Unidos y esto es un vínculo de pueblo a pueblo que es fundamental y que creo que va a desarrollar una hermandad clave pero tiene que haber varios elementos a considerar que deben ser importantes que son de reparación por lo menos de reparación simbólica y es que la soberanía y la independencia de Cuba debe ser un elemento incluso exagerado de la retórica política entre ambos gobiernos para que para poder neutralizar aquellas tendencias que siempre van a existir unas en la dirección de la elección otras en la dirección de que los Estados Unidos son el enemigo histórico ¿no? hoy por hoy como tú muy bien dices el gobierno cubano ha resuelto la mitad del problema de modo negativo porque Cuba parece una provincia autónoma rebelde de los Estados Unidos en el discurso del gobierno porque de alguna manera quieren mantener la independencia y la soberanía y se dan golpes de pecho con el asunto pero prácticamente quieren obligar a los Estados Unidos a que mantengan a Cuba y eso es una manera negativa de reconocer esa relación profunda que debe haber entre los dos países recordando que el empuje económico de Cuba en la década del 40 del 50 incluso en el siglo XIX también pero en la década del 40 del 50 dependió mucho de esa relación especial que tuvo Cuba con los Estados Unidos en términos económicos ¿no? un poco tóxica en términos políticos pero sí muy saludable en términos económicos ¿no? y que ayudó mucho a la racionalidad de Cuba en términos también de modernización el alcantarillado se debe a eso básicamente el planeamiento urbano tiene mucha influencia en cualquiera de las provincias tiene mucha influencia en los Estados Unidos Guantánamo la cuadrícula de Guantánamo es casi una réplica de cualquier cuadrícula de una sociedad de una ciudad moderna en los Estados Unidos yo creo que ahí hay muchos elementos que pueden fundar una relación positiva creativa cooperativa y sobre todo de alianza en términos de impulso a la democracia de los derechos humanos yo creo que por ahí hay muchas zonas interesantes de cooperación antes de darle la palabra Hernán hay algunas preguntas que también le hicimos a Oroná y ustedes coinciden cada cual con su forma de expresarse en ellas criterios sobre esto son coincidentes Hernán bueno mi pregunta iba un poco en línea de lo que de lo que estabas diciendo y de lo que te preguntó antes Pedro Manuel que tiene que ver con en realidad Pedro te preguntaba por la relación entre Cuba y Estados Unidos tú le respondiste la relación entre Cuba y Estados Unidos y entre los pueblos no solo entre los gobiernos que bueno la de los gobiernos será cambiante en la medida en que los dos países sean democráticos pero en la medida en que los pueblos mantengan un fuerte vínculo se supone que los gobiernos tendrán mejor o peor relaciones estoy pensando en la relación entre Argentina y Uruguay por ejemplo pero a nivel pueblo no hay mucha tensión más allá de algún impacto político y en esa línea me preguntaba cuál debiera ser la relación de Cuba con Latinoamérica sobre todo desde dos perspectivas desde dos aspectos que me gustaría que analices uno es cuál ha sido la relación entre Cuba y América Latina durante estos últimos 70 años y cuál es la situación de América Latina en términos de gobernabilidad democrática porque lamentablemente América Latina no se destaca democracias fuertes y lamentablemente peor aún se ve en algunos países y en términos generales un fuerte retroceso entonces cuál debiera ser ahí la relación y el rol de Cuba en esa Cuba democrática mira yo soy la persona que tiende a oponerse a ese sentimiento esa percepción cubana muy poderosa de que somos el ombligo de las cosas esa tendencia que dejemos los cubanos yo soy enemigo de ella siendo cubano sin embargo en ese punto me gustaría hacer la siguiente reflexión el siguiente comentario mucha de la posibilidad para el fortalecimiento estratégico de la democracia en América Latina depende del cambio democrático en Cuba y donde fundamento esto en que recordaremos que a partir de la década del 60 por hablar de los últimos años a partir de la década del 60 la relación entre América Latina en todas las dimensiones posibles y los Estados Unidos estaba marcada por la relación y por la visión que América Latina empezó a tener de Cuba en ese minuto la influencia es innegable todavía hoy en determinados sectores en América Latina el romanticismo y la utopía remota hacia la revolución cubana se mantiene con cierta solidez pero sabemos bien que esto atravesó incluso más allá de la afiliación ideológica atravesó todo el espectro político en América Latina derecha izquierda veía a Cuba como ese escudo recordemos hablando de Argentina la relación que tuvo Virela con Fidel Castro de algún modo y Virela cualquier cosa menos un socialista yo creo que entonces lo que podría implicar incluso para el fortalecimiento de la democracia en América Latina a mediano plazo el cambio democrático en Cuba es significativo porque Cuba es esa utopía en los dos sentidos fundamentales que ha tenido para América Latina una utopía independencia los sectores que siempre creen que la teoría de la independencia la teoría del imperialismo todavía es fuerte en América Latina la visión de Estados Unidos como país imperialista lo cual no tiene mucho sentido analizarlo hoy de las geopolíticas porque Estados Unidos incluso se ha olvidado de América Latina en muchos sentidos fundamentales incluso para los Estados Unidos de modo que cuál es la visión imperialista pero todavía está presente esa utopía eso por un lado y por el otro lado la utopía de la justicia social por las desigualdades históricas que acumula América Latina por lo tanto yo creo que habrá un impacto clave en América Latina el día en que Cuba se abra la democracia y hay una discusión o una conversación más reposada sobre la importancia de la democracia para la región en un momento de retroceso como muy bien dice de retroceso democrático en Brasil hubo un intento de Estado que se frustró en Uruguay que es la más estable en términos de democracia de todas maneras se adivinan esas tensiones que no son solamente las tensiones políticas normales de una democracia sino tensiones culturales se amplienten ahí y bueno ya sabemos lo de Bolivia Venezuela Nicaragua y el resto de los países en Chile a Boris le ha costado trabajo poder criticar a la falta de democracia en Cuba cuando ya lo hace con Venezuela y igual es la diferencia entonces yo creo que es muy importante el impacto que vaya a tener la democratización de Cuba en las relaciones de América Latina y yo creo que en el futuro en algún momento lo conversábamos con algunos amigos comunes que la política exterior de Cuba debe tener como pilar el tema de los derechos humanos y yo creo que eso va a tener un impacto también en América Latina a centrar la política exterior de Cuba sobre los valores de derechos humanos como no tenemos grandes intereses pues no es importante defender la presencia petrolera de Cuba en África por lo tanto yo creo que los valores pueden ocupar ese lugar en el futuro democrático de Cuba como política exterior oye pienso que las relaciones de Castro de los Castro con América Latina han sido complejas tú me vas a decir el título del libro que a mí se me olvidó y en cualquier momento voy a Cuba a buscar y te lo quito es el libro de Pietro de Geis donde él plantea que en 1966 hubo una reunión de partidos comunistas acá en Cuba en la embajada de la República Democrática Alemana que fue o sea un documento desclasificado donde en la práctica le dijeron a Fidel Castro que no se siguiera metiendo en lo que no le importaba porque estaba causando muchos problemas en América Latina y la colaboración con esto en un nuevo contexto cubano una democracia cubana en un cambio que debe surgir en el país debe permanecer en el contexto político el actual Partido Comunista de Cuba mira yo creo que la experiencia demuestra que la democracia se construye democráticamente prohibir partidos por su comportamiento histórico es verdad que el Partido Comunista ha tenido un comportamiento histórico en Cuba nada positivo en términos de desarrollo nacional en términos incluso de nacionalismo eso es una discusión amplia y también en términos por supuesto democráticos eso lo sabemos debe haber una discusión pero no se debe prohibir al Partido Comunista lo que se debe prohibir a mi modo de ver es que en el futuro democrático tenga responsabilidad personas individuales y específicas que han tenido una responsabilidad muy clara definida con el desastre cubano con la debilidad de Cuba como país y como economía aquellos que han tenido responsabilidad clara a intelectual y administrativamente en la represión a personas específicas pero no se debe construir el futuro pluralismo prohibiendo el pluralismo en sí mismo y yo creo que lo que hay es que dar la oportunidad de fortalecer bien el Estado de Derecho y al mismo tiempo poner claras limitaciones a la acción política de los partidos todos los partidos tienen que actuar según la ley el derecho y al mismo tiempo tienen que actuar respetando la posibilidad de la existencia de otros partidos respetando la alternancia eso debe ser compromiso fuerte para el futuro democrático pero no prohibir al partido comunista eso no me parece saludable ni para el futuro ni me parece saludable como punto en una agenda de transición porque lo único que va a hacer es arrinconar a los que controlan el partido comunista si me vas a prohibir bueno mira a ver si me puedes matar entonces una cosa hay hay un aspecto que pienso que es importante y quiero oír tu criterio el partido comunista se ha adueñado de viviendas de locales de instituciones deben permanecer en poder del partido comunista actual cuando hay un cambio esas propiedades o deben ser absorbidas por el futuro estado deben ser absorbidas públicamente por el futuro estado una manera de reducir la hegemonía impuesta de un partido sobre la sociedad cubana pasa por el tema del patrimonio el patrimonio público debe ser patrimonio público no patrimonio de un partido y a partir de ahí entonces hacer una redistribución de las propiedades respecto a las fuerzas políticas en ese sentido sí yo creo que el patrimonio público debe devolverse al patrimonio público no al patrimonio de una sola organización de un solo partido que por cierto es un partido muy minoritario lo que sucede es que tiene el soporte y soporta a su vez a las instituciones armadas del país y eso es lo que le da garantía es como una especie de compañía de Jesús ¿no? una especie de compañía jesuítica ¿no? minoría control de las almas y un ejército ¿no? que de alguna manera le permite imponer el orden tal y como ellos lo han definido y lo han decidido pero es un partido minoritario ¿eh? está en minoría absoluta dentro de Cuba Hernán Morúa vamos a hablar un poco del contexto del futuro pero de algunas cosas que se cuestionan a la oposición en Cuba sabemos que cuando un opositor empieza a ser visto a actuar en las redes a ir a reuniones y demás y es reconocido por los órganos de la seguridad del Estado pierden su trabajo y después es imposible encontrar otro e incluso cuando abren trabajos por cuenta propia de los clausuras le hacen inspecciones le ponen multas o sea se le ve muy difícil de convivir en Cuba no hay una forma tampoco de organización que permita además de las condiciones de pobreza que tiene el país que permitan recaudar fondos ¿qué tú crees? se ha cuestionado mucho y yo pienso que sí que es necesario del financiamiento que se hace a organizaciones opositoras desde el exterior y que aclares que si este financiamiento está condicionado yo te doy tanto para que tú hagas más tanto un poco si puedes hablar de cómo fuera esto para aclarar un poco de dudas y no estar diciendo que somos asalariados del Departamento de Estado de la CIA Mira en realidad el gobierno siempre ha demonizado esto lo ha utilizado en este discurso en ese relato de ellos de la soberanía y el intento de los Estados Unidos de derribar al gobierno de destruir la revolución etcétera y eso ha sido un argumento que en el pasado ha tenido su peso solo que en los últimos tiempos la gente se ha dado cuenta de que en la realidad cubana hay problemas serios todos somos mantenidos del exterior incluyendo el gobierno cubano es decir el gobierno cubano no tiene la capacidad de generar sus propios recursos para mantener con vida sus instituciones mantener al gobierno etcétera entonces la gente se ha ido se ha dado cuenta de eso y ya no sataniza o demoniza tanto eso en ningún sentido pero en realidad es legítimo natural está sancionado positivamente por las naciones unidas que las organizaciones al interior de países que van a transitar a la democracia o de países democráticos incluso es legítimo el financiamiento y el apoyo a esos esfuerzos de alguna manera eso ha quedado claro en la arena internacional y nosotros nos estamos dedicando un poco a explicarles a los que todavía tienen cierta duda de eso que yo creo que no son muchos por lo tanto yo reafirmo esto es legítimo ese apoyo y ese financiamiento y eso no se hace necesariamente y aquí a la segunda parte de la pregunta dependiente de las órdenes orientaciones diseños agendas o políticas de los financiadores en realidad nosotros a lo largo de estos años hemos recibido apoyo de distintas instituciones voy a mencionar el nombre porque no tengo autorización de hacerlo pero siempre ha sido con la condición de no ponernos condiciones es decir la condición ha venido de la banca nosotros somos los que desarrollamos la agenda definimos cuál es el camino decidimos la manera en que queremos y creemos que se debe transitar a la democracia y se debe construir lo que se lo que se debe construir y si esa condición de la no condición se satisface nosotros estamos abiertos a recibir ese apoyo y financiamiento y así ha sido a lo largo de los años en no es que hayamos recibido financiamiento todos los años pero a lo largo de los años en el momento que lo hemos recibido para las iniciativas y las cosas que hacemos siempre ha sido con esta claridad lo cual significa que no es necesariamente todo financiamiento bien acondicionado por parte de los donantes o de las personas yo diría que rara vez he conocido a lo largo de estos últimos años a muchos donantes o organizaciones que intermedian en el proceso de donación y yo nunca he visto realmente nunca he sentido la presión de estas organizaciones diciendo tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro plano personal alguien puede extralimitarse pero eso no es lo común no es lo que ha sido estos años en relación con eso ¿qué pasa? que también el gobierno aunque lo sigue usando retóricamente ha aflojado un poco ese discurso en la parte del relato porque se ha descubierto también por ahí hay un trabajo que hizo hace unos años diario de Cuba que muchas organizaciones aparentemente no gubernamentales del gobierno reciben financiamiento de los Estados Unidos y de organizaciones y de fundaciones Rockefeller Ford que apoyan un programa que se hizo para reformar la biblioteca nacional fue apoyado por la fundación Ford en los Estados Unidos eso ellos no lo transparentan pero así está escrito claramente en los documentos la misma Mariela Castro ha recibido financiamiento y curioso los amigos del gobierno cubano no tienen dinero para financiar los que financian son las naciones democráticas que son las que tienen los recursos posibles para hacer esto y los diseños Suecia Noruega Estados Unidos quizás cooperación española pero rara vez hay financiamiento de Venezuela o de Bolivia o de Nicaragua para ONG cubana porque no tienen concebido eso de esa manera así que todo el dinero que se ha recibido aquí por parte uno del gobierno cubano que es mantenido del exterior eso no lo quepa duda absolutamente nadie dos de las ONG sean independientes pro democrática o aquellas que se alían al gobierno todos esos recursos vienen del exterior no hay manera y ahora con la remesa peor porque la remesa financió el hotel que está en 23 y K eso lo sabe todo el mundo a través de CAESA eso se financió con la remesa por eso es posible que el capital sea cubano en su totalidad para la construcción de ese hotel y de donde salió ese dinero de los trabajadores cubanos que viven en los Estados Unidos en España en Alemania que son los que han sostenido a través de CAESA esta posibilidad de entrada de recursos a Cuba de modo que creo que por ahí debe ir un poco la respuesta y el comentario en torno a este asunto que durante cierto tiempo fue espinoso porque ya no lo es mira dijiste algo sin condicionamiento yo salí en algunas ocasiones en el 17 incluso estuve en el cadarro recibiendo clases y jamás me dijeron estás haciendo bien están trabajando mal deben hacer esto o deben hacer lo otro jamás me daban me impartían conocimiento de diversos tipos y jamás me dieron una orientación de lo que yo debía no debía hacer Fernando creo que eso muchas veces es el el reflejo del o sea ellos ven en el otro lo que en realidad están viendo en el reflejo me da la sensación de que ellos digo ellos en términos de los autoritarios voy a ponerlo así directamente los que no respetan la diversidad de voces por más que digan hacerlo muchas veces ven este tipo de fantasmas les marcan agenda les dicen que decir les dan un guión el concepto de mercenario y demás que tan de moda está y que y que en realidad lo que digo es esto o sea es porque ellos están acostumbrados a hacerlo ellos están acostumbrados a decir lo que hay que decir y que no se puede decir creen que todo el mundo hace eso y que es lógico que si te doy dinero tengas que responder a lo que es el tipo pero claro las democracias no funcionan que si no no sería muy democrático la forma siempre no es otro ámbito totalmente distinto o mejor para terminar esta idea digo llevo muchos años en la cooperación y jamás me dijeron de esto no hables o si vas a hablar de esto decida el co nunca pensaba en la lógica esta va detrás de una lógica que me gusta mucho que es a ver si uno va a un depende porque los restaurantes y muchos lugares tienen un servicio pero en general es el cliente el que puede decir bueno quiero tal cosa o quiero tal otra pero también el restaurante puede decir ok entonces no no te quedes si uno va a un restaurante vegetariano y dice que tal quiero carne y yo traigo la plata quiero comer carne y el restaurante no vendemos carne no queremos tu dinero y de la misma forma funcionan todas las relaciones virtuales libres donde cualquiera de las dos partes puede decir sigo con el sigo Manuel algo que te gustaría agregar que no hayamos conversado siempre me gusta y lo voy a incorporar cada vez que pueda conversar así de manera pública tengo que buscar siempre la manera de colocarlos porque esto es algo que quiero decir aunque esté hablando de pelota no quiero decir y es y es que tenemos una tremenda oportunidad y al mismo tiempo tenemos un problema los cubanos los que queremos la democracia la oportunidad es que por primera vez no sé cuántos años ya es claro normalizado tendencia la apertura de la sociedad cubana a algo positivo a una esperanza la gente es excéptica porque no ve nada en la luz pero por primera vez la sociedad como tal sociedad está abierta al cambio yo le he llamado a otro lugar autodemocratización en el sentido uno respira pluralidad respeto a las opiniones en cualquier conversación callejera esa es la oportunidad el problema que tenemos es que por un lado no logramos cohesionar a los actores más proactivos de la sociedad civil la democracia en una agenda en valores si estamos cohesionados pero en una agenda no yo creo que eso está debilitando la posibilidad de aprovechar esta oportunidad que tenemos y yo creo que hay que trabajar en esa dirección por otro lado tenemos dificultad para capturar el sentido de lo político es decir de lo que es posible para avanzar porque ante cada crisis es una especie de pensamiento de cargos la gente piensa que ya se va a derrubar todo como en las antiguas la gente se veía un rayo y pensaba que se acababa el mundo y en vez de ver en la crisis la posibilidad la oportunidad de construir una agenda y un consenso la gente se queda como que la crisis va a derribar al régimen y no pasa definitivamente y entonces ahí se pierde también una oportunidad y eso es lo que digamos también apropiar el sentido de lo político con este mensaje bueno me quedo que lo voy a repetir cuando hablemos de balucesto o de ping pong y de bolseo también bueno por el bolseo yo quiero dejarlo atrás porque eso fue una mala experiencia de mi vida oye bueno mis hermanos solo nos queda darte las gracias como siempre es muy grato y muy instructivo conversar contigo y bueno te tendremos en otros futuros programas para hablar de los problemas de Cuba Hernán reiterar las gracias no solo de Cuba gracias a usted exactamente Manuel lo tenemos siempre ahí de de fuente necesaria e importante para comprender muchas de las cosas que suceden hoy en día no solo en Cuba como siempre dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5 y media de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba en la mañana suscríbanos